¿De qué va esta locura del populismo? Desde la península, un académico de teoría política que hizo su doctorado en la Universidad de Ezequiel, que para todos los populistas la clausianos nos retumba ese nombre, en Análisis de la Ideología y el Discurso. Nos encontramos con Samuel Mazzolini, no sé si lo dije bien. ¿Cómo estás Samuel? Lo dijiste re bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por invitar. Bueno, Samuel, para quienes no conocen, es italiano, a pesar de que se pueden dar cuenta que maneja perfecto el castellano. Y me gustaría partir de lleno, como decimos acá, dos cucharadas y a la papa, porque es inevitable cuando se habla de la crisis actual que se está viviendo, remontarnos a lo más reciente, es decir, a Italia y los efectos que ha tenido la pandemia. Pero no me gustaría detenerme solamente en la situación coyuntural, sanitaria, que es muy importante, pero me gustaría que pudiésemos un poco abordar los distintos análisis que han nacido de esta crisis, particularmente que ha mostrado la cara más dura o la cara más cruda en Italia, y cómo han habido una diversidad de teóricos, reconocidos evidentemente, que tributan, podríamos decir, a distintas capillas, eso sí, para poder explicar esto, el momento que se está viviendo, las salidas potenciales, y cómo lo ves tú, un populista laclausiano de tomo y lomo. Dale. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, arrancando con la cuestión sanitaria. Como todos sabrán, Italia ha sido el foco europeo de la pandemia. Hoy, 18 de abril, parece que ya hay una cierta contención de la curva epidemiológica. Hasta el día de ayer había más de 170.000 contagiados confirmados y casi 23.000 fallecidos. Es decir, tenemos una proyección de fallecidos de más de 40.000. Hay cifras que de todas maneras son subestimadas, puesto que hay muchas muertes que hasta el momento no han emergido, no se sabe mucho de ellas y sobre todo no se sabe mucho de los escándalos que han estallado en la residencia de personas mayores, que parece también ser una cuestión que se ha dado en otros países. Pero lo que nos interesa abordar acá es todo el tema socioeconómico y político que se destapa a partir de la crisis sanitaria. Bueno, comenzando por lo más obvio, es decir, el desplome de la tasa de crecimiento. Italia ya era una economía deprimida antes de esta crisis, una de las más deprimidas en el continente europeo. Y en este momento se calcula, bueno, son cifras todavía que van un poco cambiando, que son inciertas, pero se calcula que podría haber un PIB negativo entre el 10 y el 15% para el año 2020. Y eso sería peor incluso que las estadísticas de los años nefastos 2008-2009, cuando se dio la crisis financiera a nivel global. Obviamente eso se va a repercutir negativamente sobre las tasas de desempleo, vamos a rozar cifras inauditas, y otros indicadores también van a sufrir. Las finanzas de Hacienda le van a pasar muy mal, probablemente entre 100, 120 billones de euros menos de ingresos por este año. El déficit italiano va a ser a dos cifras este año, y la relación entre la deuda italiana, la deuda pública y el PIB, que es uno de los indicadores económicos más sensibles para Italia, se va a disparar por arriba del 160%, ahora consideremos que está alrededor del 135%. Ahora, la cosa que más se necesita en este momento, evidentemente, es liquidez. Liquidez para que la economía no se estanque, que se va a estancar de todas maneras. Siendo, de todas maneras, las economías europeas, no vinculadas por la moneda única y otros dispositivos fiscales, es menester traer a colección el tema europeo. Es decir, el tema europeo acá es el gran tema del cual se está hablando todos los días. Imaginémonos, o sea, solamente para pensar un poco en lo que conlleva, en lo que supone la pertenencia de un país como Italia, que necesita liquidez como nunca en su historia económica, con respecto a aquellos países que, en cambio, no han estado, no están en la moneda única, es decir, en Reino Unido. Reino Unido, bueno, hubo un sobregiro de la cuenta corriente del Banco Central inglés, de unos 100 billones de libras esterlinas, deuda que el gobierno puede volver a pagar o no al Banco Central, y si volviese, y si quisiera devolverse, lo haría a una tasa de interés igual a cero, Italia no puede hacer eso. Y entonces, en estos días, nos vemos inmiscuidos, nos vemos metidos en una serie de negociaciones con los alemanes, con los halandeses, con la Unión Europea, rogándole de que se puedan emitir eurobonos, de que el mecanismo de estabilidad MEDE nos pueda prestar una plata sin condiciones. Entonces, estamos sin soberanía monetaria ni económica en las condiciones de frentear, de estar a la altura del reto actual. Europa, más en general, me parece que no ha estado a la altura. Tanto así que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se tuvo que disculpar en estos días. Y lo que se va confirmando es lo que ya muchos de nosotros sospechábamos hace un buen tiempo. Es decir, la Unión Europea está demostrando ser un espacio de convergencia entre las diferentes élites del continente. Fíjate, aquellos que promueven con mayor énfasis el europeísmo en el contexto europeo, es decir, los holandeses y los alemanes, son justamente los que en estos días están demostrando el mayor egoísmo y la menor disponibilidad en ayudar a los demás países, y sobre todo aquellos que más han sido golpeados por la crisis. Y lo que hace, que es algo inaceptable para los países del sur de Europa, es recurrir a la fábula de soco, de la cigarra y de la hormiga, según la cual nosotros seríamos la cigarra, ¿no? Que se dedica al buen canto, a la buena vida, a la linda vida, mientras ellos son las hormigas trabajadoras que sacan... Los que sostienen económicamente, claro. ...todo el continente. Tanto así, es una fábula que está tan enraizada, está tan colocada, incluso a niveles altos, que Dieselblen, que es un político holandés, que fue el presidente del Eurogrupo hasta el año 2018, en el 2017, dijo, referiéndose evidentemente a Italia, que no podíamos gastar en mujeres y alcohol y luego pedir ayuda. Esa era una metáfora, evidentemente, una metáfora muy infeliz, pero que dará cuenta de cómo nos conceptualizan, de qué concepto tienen nosotros, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. Si te fijás que en Italia hay un superávit primario desde hace más de 20 años. Podrías decir que se pone como en tela de juicio esta construcción simbólica de la Comunidad Europea, propiamente tal como una comunidad bastante armónica, donde al menos lo que se vendía hacia afuera, sabemos que, a propósito de las distintas crisis económicas desde el 2008 hasta ahora, se han mostrado un poco las diferencias y donde precisamente, por ejemplo, han salido golpeados países, en su momento España, aún me parece Grecia, y un poco en esa línea me gustaría preguntarte cómo tú ves esta construcción simbólica de una comunidad europea, que aparentemente, no vamos a decir que está en la debacle, pero que sí tiene reconfiguraciones o se logra un poco correr el velo y nos permite ver un poco más allá. Todo esto te lo pregunto un poco para ir a tu expertise, ¿no? a la cuestión del discurso, cómo se ha armado este discurso, estos significantes que hoy día aparentemente están en cuestión, y que hemos visto diversos autores, estoy pensando en Gijek, estoy pensando en Agamben, estoy pensando incluso en Byung-Chul Han, y otros más, por nombrar solamente a los que han hecho más ruido, ¿cómo tú ves este momento en virtud precisamente de las comparaciones que han hecho ellos o de las teorías del Estado-Nación, de la comunidad política? Me parece que en Europa está bien hablar del Estado-Nación, pero también hay que referirse un poco a la comunidad europea que tiene sus ciertas particularidades, ¿no? Claro. Mira, dos vertientes ahí, ¿no? De tu pregunta. La primera, el tema de la Unión Europea. A mí me parece que en un país como Italia, en este momento, no sé si sea lo mismo, si se pueda decir lo mismo en España. En España, digamos, el euroescepticismo no tiene tanta trayectoria, es algo, algunos amigos me cuentan de que ya se empieza a insinuar en el discurso público un cierto malestar con respecto a las decisiones que se está tomando en el seno de la Unión Europea en estos días. Pero en Italia ya tiene un cierto recorrido y yo creo que lo que ha acontecido y lo que va a seguir aconteciendo porque las polémicas están más candentes que nunca en Italia en estos días postula el tema de la Unión Europea como la línea divisoria, como el gran punto nodal capaz, muy probablemente, de condensar las demandas sociales que de aquí a dos o tres años van a estallar masivamente porque eso va a tener repercusiones que se van a arrastrar en el tiempo. Aquí va a haber problemas económicos, ya había problemas económicos y muchos ya estaban viendo a la Unión Europea como uno de los culpables, ¿no?, de aquellos problemas económicos. El euro, el mercantilismo alemán, el dumping fiscal holandés, son todas, digamos, políticas económicas ortoliberales que han sido recibidas a criticamento por nuestra élite y que están demostrando tener un impacto muy negativo, digamos, sobre el bienestar de nuestra población. Ahora bien, el gran problema en Italia con eso es que esa demanda la lidera a la derecha. Es justamente la Liga de Salvini y el partido hermano de Italia de Giorgia Meloni. Y hubo con Giorgia Meloni que es una política de la cual no se sabe mucho en el exterior pero es muy sagaz y tan sagaz como peligrosa, lo cual articula, obviamente, ese malestar, esa, digamos, ofensiva en contra de la Unión Europea desde una perspectiva regresiva y antipopular. Y digo antipopular además porque la Liga está extremadamente, está muy ligada a los intereses empresariales. Por el flanco izquierdo, en cambio, no tenemos a un sujeto lo suficientemente grande capaz de hacerse cargo de esa demanda, de articularla y de hacerla propia. El Partido Demócrata no la va a poder recoger. Es el clásico Partido Socialdemócrata, ya no europeo, porque los Partidos Socialdemócratas, digamos, están imbuidos en un etos neoliberal en cualquier latitud, pero que además de eso, digamos, ha asimilado una suerte de tendencia europeísta liberal de la más burla, de la más simplón. Ahora bien, uno podría decir, estamos ante un acontecimiento tan grande que desmiente de manera tan tajante, tan fuerte, los principios del neoliberalismo y de los mercados y de la fe de los mercados, que incluso en los circuitos socialdemócratas podría haber una cierta recapacitación, un replanteamiento, ¿no?, de la perspectiva, y tal vez nos equivocamos, ¿no es cierto? Eso es, obviamente, un desenlace deslizable, pero lo que pasa es que si no tocas el nudo europeo, va a ser muy difícil tomar conciencia, digamos, de esa cuestión. No es suficiente decir, sí, necesitamos más estado. El tema es que si no cuestionas la pertenencia a la Unión Europea y si eso sigue teniendo primacía en tu discurso, es imposible. El neoliberalismo está totalmente constitucionalizado en los tratados de la Unión Europea. Hay un candado legal y eso es la llave. Imaginate que para reformar a los tratados debería haber una unanimidad de todos los países y eso no se va a dar nunca. No se va a dar nunca que los 28 países que pertenecen a la Unión Europea digamos, quieran romper todas las reglas presupuestarias, fiscales, financieras que rigen la Unión Europea. Entonces, si la lealtad primaria es hacia aquellas instituciones y aquellos dispositivos no puede haber una recuperación del Estado. Ahora, pasando a la segunda parte de tu pregunta. Yo, la verdad que discrepo bastante con la posición de Zizek, de Agamben, de Bium Chul, me parecen equivocadas. Yo no sé si haya los gérmenes de un nuevo comunismo como ve Zizek, que ha articulado esa propuesta de manera un poco más dubitativa. Tampoco veo necesariamente un reforzamiento del dispositivo neoliberal. Me parece que habría que aplicar una dosis de cautela mayor, ¿no es cierto? A la hora de prever lo que va a pasar a raíz de esta crisis. No hay nada necesario, hay tendencia, pero hay tendencia con lectores opuestos, ¿no? Y lo que se va a determinar el día de mañana va a depender de la lucha hegemónica. Con respecto a Gamble, me parece que no ha entendido que lo del virus va en serio. O sea, el virus existe. O sea, más allá de que, claro, pueda haber una dronificación, ¿no? O sea, eso sí, los dispositivos de control, que el hecho, la posibilidad de que salgan fortalecidos, es una posibilidad, pero de que sea algo craneado deliberadamente por las élites, eso no me parece, me parece que no está a la altura de la inteligencia que han demostrado en todos sus escritos, ¿no? Y sí, más en general, yo veo que hay tendencias opuestas, ¿no? Hay tendencias opuestas que desarrollan a partir de la crisis sanitaria y socioeconómica. Por un lado, se reivindican algunos de los temas propios de aquellos que nos identificamos con el cambio nacional y popular. Patriotismo, progresismo, comunitarismo progresista, un imaginario de unidad popular, son, digamos, temas, horizontes que se fortalecen, ¿no? De los cuales se siente más necesidad. También hay una reflexión colectiva sobre el error garrafal que ha sido recortar, ¿no? En temas de sanidad, en temas de seguridad social, ¿no? Incluso sectores que hasta el día de ayer predicaban la necesidad de más recortes, ahora son mucho más cautos a la hora de decir hay que recortar a diestra y siniestra. Y vuelve, como dije, el protagonismo del Estado. Hay la posibilidad de que la relación de fuerza entre Estado y mercado salga trastocada, vuelva a cobrar importancia el kenecismo, etc. Y como dije, también hay la posibilidad de un replantamiento por parte de los circuitos socialdemócratas, aunque en ese sentido voy siendo cada vez más pesimista. Pero, hay tendencias opuestas. Es decir, me parece que la cuarentena fortalece una suerte de, una tendencia hacia el ensimismamiento, ¿no? Una tendencia teostrofílica, de gozo individual. El individuo ya era solitario, aislado, y esto, lo que está pasando, la vida que estamos llevando en estos días, no va en un sentido opuesto. y muchos hacen analogía con la guerra, ¿no? Bueno, hay que ir recordando que hubo dos posguerras, posguerras de la primera y posguerras de la segunda, y también hay que decir que esa analogía aguanta hasta cierto punto. Aquí no hay contactos, no hay partisanos, no hay ni siquiera confederaciones descombatientes, sobre todo, no hay un soviético que funcione como espantapájaro, ¿no? Y también, claro, los neoliberales son muy sagaces, ¿no? Después de la crisis de la deuda de 2008, también hubo una intervención del Estado, se hizo más deuda. ¿De qué sirvió eso? Para hacer recortes tres años después. Y eso en Italia, esa perspectiva tiene un nombre y un apellido, Mario Draghi. Mira, a propósito de lo que estaba hablando, me parece bien interesante que nos podamos meter en el tema precisamente de cómo se va dando finalmente la configuración, no solamente del Estado, que me parece que es muy relevante y evidentemente hay que rediscutirlo, repensarlo y reflexionarlo, sino que finalmente de las distintas salidas y las medidas mientras no haya salida tampoco a esta crisis. Hablábamos hace poco en un grupo con muchos compañeros de todo el mundo y un amigo español, Gerardo Pizarello, planteaba esta idea de que había que tener ojo con hablar de una vuelta al keynesianismo a secas, precisamente porque, como tú lo estás señalando ahora, el avance y la capacidad también del modelo neoliberal y si lo queremos mucho más atrás del capitalismo en general, de reinventarse y de adaptarse, es mucho mayor incluso que la capacidad que tengamos nosotros de poder reinventar o imaginar escenarios nuevos. Entonces él decía, lo más probable es que lo que pase es que haya un keynesianismo para los de arriba y un neoliberalismo para los de abajo y eso, cuando nosotros hablamos que vuelva el keynesianismo, no está diciendo que va a volver el keynesianismo para todos, sino que precisamente podemos acentuar la desigualdad y ahí, y ahí me parece que se vuelve bien interesante la construcción de fronteras, ¿no? qué es lo que nos plantea el populismo y nosotros desde Chile hemos estado dando vuelta a este tema, el nombre del programa no es azaroso, es provocador, pero no es azaroso, precisamente creemos que estamos en un momento populista que cumple con diversas características. Yo no soy muy amigo de estas categorizaciones, me van a perdonar los sociólogos, pero bien sociológicas a la hora de analizar el populismo, de querer ponerle como cartas Gantt, creo que hay que romper un poco esos esquemas, pero sí me parece que estamos en condiciones al menos de discutir este tema, en Chile en particular, yo hablo desde este lugar, pero siempre pensando a nivel global, de cómo las categorías populistas empiezan a aflorar. Y ahí, en capítulos anteriores nosotros hemos conversado con Jorge Alemán, con Luciana Cadagia, con María Esperanza Casullo, con el compadre Carlos Durán, de Chile también, y siempre surge esta cuestión del populismo. ¿Puede ser de izquierda y de derechas? ¿Es solo de izquierdas? ¿Se expresa también por la derecha? Y no hay una postura clara entre lo que podríamos llamar los populistas, ¿no? Hemos hablado también anteriormente que hay tantos populismos como populistas, es decir, acá no existe todavía una voz oficial al respecto, todavía vamos a construirla, pero todavía no está la internacional populista, donde podamos al menos ir fijando criterios mínimos. Entonces, nos encontramos ante una diversidad de posturas y de visiones, donde me parece bien interesante una postura que tú has marcado, que no la había escuchado antes, ni la había leído, para ser sincero, que es incluso esta posibilidad de hablar de un populismo de centro, ¿no? Que, evidentemente, entra en conflicto con todo lo anterior, o sea, como lo hablábamos, hay quienes dicen solo hay populismo de izquierda, no hay de derecha, otros dicen no hay de izquierda y de derecha, pero nadie había hablado populismo de centro. Y ahí particularmente tú tomas como ejemplo de análisis la situación de Macron, ¿no? donde precisamente para ti vendría un poco a representar este populismo de centro. Y para cerrar esa pregunta me gustaría también que te pudieras referir como a la dimensión democrática del populismo, porque tiende también a tergiversarse en otro ámbito, están quienes niegan el populismo, pero por otro lado están también quienes ven populismo en todos lados y a todos le ponen el apellido de populismo, porque es evidente el populismo por cuanto busca este desplazamiento metonímico, ¿no? de la parte que busca representar al todo, me parece que difícilmente encontraríamos hoy día sobre todo en las democracias liberales algún representante del pueblo que diga no representar al pueblo o que no busque representar al pueblo, por tanto veríamos un dispositivo discursivo populista en todas las democracias y ahí me gustaría detenerme precisamente porque esa es una crítica que le ha hecho Perry Anderson a Chantal Mouffe a Ernesto Laclau les hizo, perdón, esta crítica de manera muy fuerte y sostenida, entonces me gustaría ver cómo tú también defines estas fronteras que nos permitirían diferenciar primero, yo entiendo que tú ya das por hecho que puede haber populismo de izquierda y de derecha, pero además este populismo de centro, cómo entra a jugar y que no se entienda cómo precisamente esta dimensión populista que tiene la democracia por añadidura. Está muy grande la pregunta, vamos a dividirla por partes. Por favor, por favor. No, primero diciendo que yo creo que de todas maneras sí se va un poco conformando una suerte internacional de la populista de la izquierda de la izquierda, pero obviamente y bienvenidas sean las diferencias internas, los matices, no jamás dejará de haber debate dentro de ese, de esta categoría, de este conjunto de personas que van afinando, van conjugando sus reflexiones desde diferentes espacios y desde diferentes países y latitudes y justamente mucha de la persona, toda la persona con la cual hablaste hasta ahora hacen parte de esa corriente y que bueno que haya, que se discrepe también. Yo por ejemplo discrepo para ya entrar al grano de la pregunta con que el populismo sea solamente de izquierda. Me parece que eso traiciona bastante, no porque haya que mantener una fidelidad a toda costa con el legado de Laclau, yo también y luego a lo mejor vamos a ahondar un poco en eso y en ciertas cosas hoy me considero un poco un discípulo díscolo de Laclau en sentido de que algunas cosas sí las cuestiono, pero su su proposición justamente es la de decir que el populismo es una lógica de la política y al ser una lógica de la política se trata de una cuestión totalmente deslindada de la categorización normativa ideológica, es decir, el populismo al ser, al constituir una intensificación del antagonismo y la erección de una frontera antagónica con un adversario que al mismo tiempo articula diferentes demandas sociales frustradas eso puede ser hecho puede ser desplegado desde diferentes polos ideológicos tanto progresista como de derecha como de centro. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con 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 Jorge cuando él dice que no tenemos que regalarle la palabra populismo a la derecha a mí me parece que si el populismo de derechas triunfa hoy en día no triunfa porque le hemos regalado esa palabra sino porque da en el blanco desafortunadamente y logra conectarse con algunas aspiraciones de los sectores populares y medios. El tema de emocionarse con el término populismo es algo que pertenece a un círculo de personas al fin y al cabo bastante reducido. Yo no creo que la gente diga uy, ellos se declaran populistas entonces yo voy por ellos porque son leopopulistas. Eso me parece que ese tipo de lógica también le aplicó Iniver Rejón quien digamos cuando se encontraba con públicos de académicos de intelectuales no desdeñaba hablar de populismo de izquierda y eso también consta en su libro Diálogo con Chantal Mus que tuvo el honor de traducir el italiano pero jamás hubiera soñado en la vida de declararse populista de izquierda ante una telecámara y una audiencia digamos de millones de personas porque simplemente hubieran dicho de que va este tipo a mí que me interesa que sea populista o sea eso no. Ahora hay una forma curiosa del populismo que es el populismo de centro como bien dijiste me parece que el exponente principal es Emmanuel Macron además es el más exitoso pero yo pondría también en esa en esa categoría a Albert Rivera que recientemente ha huido de la escena política y a Matteo Renzi en Italia que es bueno ya va también hacia la desaparición política gracias a Dios yo en son de broma en algunos artículos más periodísticos lo llamé el populismo de los cuarentones guapetones digamos identificando otra característica que le mancomuna característica que también mancomuna incluso a Sánchez él también podría ser subsumido en esa categoría aunque él digamos se matiza como un poco más de centro izquierda el tema es el siguiente hay que identificar cuál es el enemigo que antagonizan ellos es un enemigo distinto de los enemigos que escogen el populista de izquierda y el populismo de derecha y son otras demandas a las cuales apelan para hacerte un ejemplo con el cual tengo más cercanía el de Mateo Renzi Mateo Renzi si bien digamos surgió dentro de un partido institucionalizado que ya existía a diferencia de Macron que en cambio creó el suyo él siempre digamos castigó mucho a la vieja clase política incluyendo a exponentes de su propio partido castigaba a la gerontocracia a la falta a la ausencia de cambio a las inercias y si nos atenemos a la digamos a la descripción de Laclau no importa el vector ideológico hay una frontera antagónica hay una articulación de demanda desíspecha y hay una proyección de una narrativa mística se proyecta una épica capaz de despertar pasiones y un punto nodal que a menudo es ocupado justamente por el líder centrista mismo Chantal Mouf cuando yo le digo eso me sabe contestar ya pero no hay una impugnación del poder en realidad estos son defensoras del status quo pero si queremos ser fieles a propósito de esta categoría no podemos hacer regresar por la ventana una consideración normativa incluso si consideramos que en política y ideología en la teoría marxista del año 77 78 Laclau nos dice claramente que el populismo puede ser una herramienta adoptada por diferentes fracciones de la clase dominante para desplazar a la actual obviamente el populismo de derecha tendrá otras características estéticas otras características sobre todo temporales es más limitado temporalmente en el momento en que se hace con el poder operan un cambio de personas de camarillas algo de maquillaje pero su cuestionamiento del orden existente obviamente es mucho más limitado y entonces la dimensión populista va desapareciendo muy pronto para pasar al otro aspecto de la pregunta que me hiciste hay diferentes formas de construir al pueblo es un juego retórico es un juego contingente pero a mi lo que me gustaría subrayar en este momento es que mi fidelidad primaria esos son los ideales de la soberanía popular de la emancipación y la democracia radical es decir la lucha contra hegemónica el populismo eso no hay que perder no hay que perder de vista eso es una herramienta una herramienta analítica y es una herramienta una herramienta estratégica que cobra relevancia en esta coyuntura histórica que es una una coyuntura de crisis y justamente el populismo tiene en la crisis en la dislocación en los eventos traumáticos su condición de emergencia ahí es cuando un antagonismo más marcado tiene chance de ser más articulador hacerse los populistas incluso de izquierda en un momento digamos en el cual no hay un quiebre en el orden social bueno la posibilidad de que eso florezca de que dé frutos es obviamente mucho más limitada entonces populismo de izquierda sí pero porque justamente la coyuntura actual requiere eso requiere eso incluso para volver a dar algo de centralidad a la causa democrática la causa democrática la izquierda más en general y en mi país en particular modo en Italia está marginalizada está puesta totalmente en una esquina no discursivamente está neutralizada el populismo podría ser aquella herramienta que permite una llamarada tal como pasó en España en el 2014 para volver a ocupar un poco de centralidad y de ahí volver a partir con una lucha con una una lucha digamos una guerra de posiciones si querés podemos ahondar un poco en eso porque eso también es un tema polémico no sé qué opinas vos un tema polémico con Chantal Mus me parece que está muy bueno de hecho te quería llevar un poquito a Gramsci me parece que no puedo desaprovechar ya que estamos hablando hacia las tierras de él que nos podamos referir un poco también al tema de la guerra de posición pero antes solamente un comentario a lo que manifestabas porque me parece bien interesante este debate que creo que hay mucho todavía por seguir discutiendolo por cierto donde pareciera que la cuestión del populismo si es de derecha o de izquierda responde más a quien le pone nombre finalmente al fenómeno más que a la categoría en sí misma que podríamos decir y yo comparto absolutamente y me parece que uno de los mayores errores en los que concurren muchos detractores del populismo es pensar que el populismo es un proyecto ideológico cuando finalmente es una categoría de análisis es aquella herramienta que nos permite construir una frontera que por cierto y aquí podemos redundar un poco es ideológico siempre Laclau lo dice muy bien en su libro los fundamentos retóricos de la sociedad cuando precisamente nos habla de la ideología bueno Gijek también lo hace pero finalmente como todas las enunciaciones que ocupamos responden a un lugar ideológico pero en el término concreto del proyecto emancipador propiamente tal podríamos decir que el populismo es la herramienta para llevar el vehículo para llevar el proyecto pero ahí pueden haber varios o sea está precisamente y ahí tú lo mencionabas y me gustaría que profundizáramos un poco la cuestión de la democracia radical que Chantal Mouf lo ha planteado como una suerte de actualización del socialismo ¿no? cómo dejamos de lado esta ruptura media jacobina podríamos decir socialista y pasamos a radicalizar la democracia entendiendo por base las instituciones de la democracia liberal ¿no? no queriendo partir de foja cero no queriendo reivindicar este mito más rupturista ella lo plantea entiendo como una suerte de reformismo revolucionario entonces y en esa democracia radical se inscribe precisamente la tesis que plantea ella del populismo de izquierda y yo entiendo a propósito precisamente de la discusión que nace de la guerra de posición en esta cuestión que tú tienes una diferencia y me gustaría un poco llevarte ahí para que pudiésemos desarrollarla correcto yo si te soy franco le veo al populismo lo entiendo más como una guerra de movimiento tomando prestada la analogía militar que hacía Gramsci que es la guerra de movimiento la guerra de movimiento es hacer avanzar el frente es una guerra abierta es una guerra de maniobras militares que empujan más allá nuestro perímetro y que mutatis mutandi en nuestra época obviamente eso tiene lugar a través de elecciones del contexto electoral pero no hay que perder de vista la guerra de posición eso me parece que ha sido uno de los errores tanto de algunos populismos de izquierda latinoamericanos como de Podemos es decir concentrarse en lo electoral concentrarse en una escalada al cielo como lo planteaban ellos dejando de lado en cambio la guerra de posición que es la guerra de posición la guerra de posición es en cambio una lucha más subterránea es una lucha de consolidación del frente es una guerra de trinchera de erosión del enemigo por vías alternativas es el fortalecimiento del proyecto es el subrealizamiento en la sociedad son para seguir con la analogía militar que me gusta que me es cara son los bagajeros es el cuerpo de ingenieros militares son los transportistas son los sanitarios que avanzan con las tropas y te permiten crear sociedad alternativa te permiten digamos expandirte y erosionar al enemigo el populismo en cambio te permite hacer digamos más digamos con más velocidad ocupar más espacio y ir más allá sobre todo en volver a centralizar algunas que habían sido rezagadas y todo esto digamos que te estoy contando me parece que tiene un paralelo en un tratamiento defectuoso que hay en Laclau de las nociones de sobre todo en el último Laclau de las nociones de populismo y de hegemonía es decir su intento de conjugar las dos nociones sobre todo en la razón populista no ha sido de todos pero ¿qué es lo que pasa? hay una suerte de solapamiento ¿no? o más bien dicho el populismo vendría a ser un subconjunto de la hegemonía ahora mi cuestión con eso es la siguiente todos los proyectos populistas son hegemónicos incluso los que ganan el poder a mí me parece que un cambio la hegemonía es otra cosa y que incluso un populismo exitoso que se haga con el poder no establece una hegemonía de manera inmediata la hegemonía es otra cosa la hegemonía es la adecuación de la sociedad a un proyecto ¿no? ni autoritaria ni unívoca ni unilateral pero evidentemente tiene una dimensión educacional adaptativa y hay una pérdida ¿no? de este sentido gramsciano en el último latino donde hegemonía se convierte simplemente en un sinónimo de crónica inestabilidad del orden de contingencia fíjate en el populismo latinoamericano yo conozco muy de cerca el caso ecuatoriano por haber trabajado en ello más allá de los logros meritorios ¿no? en términos de políticas públicas yo no creo que se pueda decir que haya sido hegemónico hegemónico ha sido la tache el proyecto de la tache de los liberalismos cuando en el 2002 muchos años después de que había dejado el poder le preguntaron ¿cuál ha sido su mayor logro? Margaret Thatcher Tony Blair es claro Tony Blair y New Labour forzamos a nuestros oponentes a cambiar de opinión es decir han transformado lo que era un proyecto político en instituciones duraderas en un etos internalizado en hábitos nuevos es un cambio molecular ¿viste? una reforma ideológica y moral de amplio alcance con el populismo no se ha dado eso la facilidad con el cual ciertos logros han sido desbaratados en Ecuador en Argentina en Brasil probablemente ahora también en Bolivia nos dice que lo que no pudo lo que no pudo hacer el populismo es una modificación digamos más molecular hubo una modificación de las identidades políticas explícitas pero eso no va de la mano necesariamente con el abandono de disposiciones enraizadas ¿no es cierto? y para que eso se dé me parece que justamente el populismo se queda correcto entonces ahí la lucha se tiene que dar en una variedad de frentes que el populismo descuida el populismo está muy enfocado en la sociedad política te haces con el poder y como que eso desborda y como que todo lo cambias a partir del poder el poder es importante las elecciones son un nudo fundamental me parece pero la lucha tiene que ser digamos en todo el espectro de la sociedad civil y en eso me parece no creo que lo hayan llegado a ser muy bien tal vez por límites digamos exógenos pero eso lo tenía muy bien presente Inigo y Rejón cuando escribía que la lucha tenía que darse en lo institucional tenía que darse en los temas del ocio y del esparcimiento en los clubes de andinismo tenía que darse en las relaciones laborales en los sindicatos una batalla cultural una batalla cultural claro 360 grados el populismo te permite que esa batalla tenga sentido ¿no? porque ya está posicionado pero si no la das no va a haber ninguna democracia radical no hay ninguna transformación que dure y Rejón incluso habla en algún momento una frase que a mí me gusta mucho que dice que hoy lo realmente revolucionario es construir una nueva centralidad ¿no? es tener la capacidad de poder decir el neoliberalismo no es lo común no es el sentido común sino que es un extremismo de empobrecimiento desigualdad odio movilización de deseos de manera profundamente mercantil por tanto lo que él plantea finalmente es no no incurrir en esta ruptura nuevamente jacobina de de las instituciones sino que cómo nos hacemos cargo de construir o edificar instituciones que se se consoliden como la centralidad no construir la unidad de la izquierda sino que una cuestión que acá en Chile remite quizás a otro a otro elemento simbólico también pero construir la unidad popular ¿no? que es más importante que la unidad de la izquierda porque principalmente se orada todos los espacios de la de la sociedad y ahí tú hablabas un poco de esta cuestión de la hegemonía que efectivamente existe de repente esta esta confusión donde la hegemonía principalmente que plantea Laclau es esta totalidad imposible ¿no? este proyecto que busca necesariamente abarcarlo todo a sabiendas de que es imposible que no se puede suturar como diría Ranciere la dimensión discursiva al menos y el populismo la diferencia que tendría a mi juicio al menos es que busca precisamente construir esta frontera que me parece que Chantal Mouf y ahí me gustaría también que habláramos un poco de la dimensión de la democracia radical me gusta mucho como ella aborda liberaliza valga la paradoja a Schmitt ¿no? y nos dice bueno agarremos el concepto de lo político de Carl Schmitt del amigo enemigo y volvamos lo adversarial volvamos lo agonístico ¿no? donde yo coexisto con con mi adversario ideológico pero bajo un marco común que sería lo que ella denomina la política ¿no? las instituciones de la política que distingue de lo político donde se expresa este antagonismo que ella traduce en agonismo y ahí hay un debate que en Europa está muy vivo pero acá en Chile también acá en Chile hemos visto el resurgimiento de grupos de carácter que podríamos llamar neofascistas de ultraderecha etcétera etcétera que durante por lo menos dos o tres décadas estaban operando existían igual no creo que nazcan a propósito de la nada sino que existían pero hoy día están buscando expresiones electorales concretas están inmersos me parece en una batalla cultural creo que han entendido muy bien a Gramsci y han dado han dado esta batalla a los sentidos comunes hay un significante vacío que a mí me gusta reivindicar mucho y que creo que es muy atingente en este tiempo que es el significante de patria y creo que desde los sectores que nos caracterizamos con lo nacional popular la izquierda popular el campo popular en su amplio sentido tenemos que entrar también a disputar el sentido de patria principalmente porque acá en Chile antes de la pandemia existió un estallido un estallido revuelta como le queramos llamar una ruptura simbólica donde era evidente ver que algo cambiaba respecto de manifestaciones anteriores era impensable en una manifestación de izquierda si lo queremos generalizar así ver banderas chilenas de la forma en que se ve en el estallido de octubre la gente cantaba el himno nacional me parece que son cuestiones que no podemos pasar por alto no podemos poner la fuerza de nuestra voluntad por sobre la porfiada realidad ¿no? y ahí me gustaría un poco que te refieras a eso también porque creo que creo que Gramsci toma una cuestión bien importante que él decía respecto de Lenin que Lenin era internacionalista porque era profundamente nacional ¿no? y ahí creo que tenemos un debe al menos en este lugar del planeta respecto de la discusión de lo nacional no como y ahí sí me gustaría como tomar no regalándole el concepto de lo nacional de lo patriótico a sectores que lo usan para excluir para discriminar y para profundizar las desigualdades que no solo el modelo neoliberal sino que desde antes se vienen dando entonces ¿cómo jugamos también con estos desplazamientos retóricos que nos permiten a nosotros entrar en la disputa de esta batalla cultural que yo comparto contigo y con Errejón que es fundamental que se dé en todos los espacios desde la escena familiar hasta el partido de fútbol etcétera 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 entonces eso me gustaría un poco mira lo de la patria a mí me parece fundamental es un significante tan poderoso tan potente que no podés dejar de articularlo no sé si has escuchado acá hay algunos que están empezando a insinuar la posibilidad de un populismo transnacional lo cual en mi opinión no tendría ningún sentido es decir el populismo tiene una base es un oxígeno es totalmente un oxígeno sí por dos razones primeramente porque el populismo digamos necesita la patria necesita toda una serie de significantes de pertenencia nacional de pertenencia histórico cultural que te permiten amalgamar personas grupos demandas heterogéneas hacer referencia a la patria te permite vincularte digamos a un legado común muy amplio y eso es algo que despierta identificación obviamente es una identificación que los populistas de izquierda tendrán que retrabajar en un sentido progresista en un sentido normativo distinto pero es algo que por último si lo dejás a la derecha como bien dijiste ellos van a hacer de ese significante un significado chauvinista una forma agresiva de entender a la patria que ya no sería patria sería un nacionalismo burdo en ese caso y segundo porque porque a nivel es justamente la palanca del estado la que necesitamos en este momento para reactivar procesos institucionales de extensión de derecho es decir hay muchas yo reconozco que hay muchos desafíos que tienen un carácter global el cambio climático las migraciones todo bien pero la palanca a la cual los subalternos pueden razonablemente acceder es el estado es el estado nación y dentro de ese contexto no podés dejar de apelar a aquellos significantes que pueden hacer obviamente que es la patria la patria tendrá un significado muy distinto no será en el caso italiano esa apelación fascista sino será redescubrir las tradiciones más progresistas que el proceso de unificación del resurgimiento en el siglo XIX significará para hacer referencia al contexto al contexto de hoy hacer referencia a aquellos enfermeros aquellos médicos que han perdido la vida en la atención en los hospitales es hacer referencia a lo común a la necesidad de cuidarnos y de protegernos también ante unos flujos de la globalización que nos han empobrecido que nos han dejado más vulnerables y en ese sentido el antiimperialismo de los años 70 nunca tuvo siempre reconoció que había una relación asimétrica a nivel mundial sin caer en el racismo sin caer digamos en la denigración del pueblo estadounidense ¿me entendés? muchos dicen no pero la patria es unificante peligroso porque luego eso no podés conceptualizar de forma homogénea aquellos estados que vas a que obviamente yo reconozco que hay mini joggers en Alemania que también están sufriendo las consecuencias del neoliberalismo pero tampoco puedo dejar de ver que hay una política económica fomentada por Alemania la política económica autoliberal que tiene efectos extremadamente perniciosos como dije yo anteriormente sobre el bienestar de los pueblos del sur eso no impide que haya solidaridad internacional pero partir desde lo transnacional a través digamos de organismos políticos que no tienen una base nacional un anclaje territorial y sociológico digamos de contacto real con gente real que sufre realmente es construir la casa a partir del techo es hacer esos mítines en los teatros muy radical de los centros urbanos de las capitales europeas o significa presentar como hicieron algunos un candidato griego en las elecciones europeas en Alemania sin que este hablase alemán no tiene sentido no tiene capacidad la lengua es un factor imprescindible para que haya para que haya política a lo mejor en 200 años no será así pero si razonamos en el momento actual no hay otra forma quería decir dos palabras más sobre el tema de la democracia radical que me parecía interesante yo creo que el tema de las rupturas progresivas que plantea Chantal Muffes es extremadamente interesante y extremadamente acertado y creo que tiene mucha resonancia tiene mucha afinidad con la propuesta de un populismo republicano que están avanzando algunos que está avanzando Luciana Cadaya que está avanzando Carlos Fernández Lidia Valeria Coronel que también conozco muy bien y aprecio José Luis Vichacañas también ahora hay una cosa importante el republicanismo hay una suerte y de eso habla Carlos Fernández Lidia hay una objetividad republicana o sea tenemos que transformar una voluntad popular y colectiva en una objetividad republicana donde el primato es de la ley donde hay un estado de derecho donde hay una separación de poderes el derecho tiene que ser anónimo hay que cristalizar ciertas pasiones en razón eso es lo republicano y en instituciones duraderas que aguanten y eso a veces con el populismo de izquierda de América Latina no ha sido así el populismo más allá de lo logro vuelvo a recalcar eso no quiero que que eso no sean tomados en cuenta porque han tenido repercusiones positivas sobre el bienestar de segmentos capas poblacionales enormes pero pero sí el populismo ha sido el reino del antojo presidencial de un hiper liderazgo que ha sido de cierta manera pernicioso que no ha conocido una separación de poderes que ha sido muchas veces un one man show y que ha puesto las pasiones por encima siempre y de todas maneras de la razón no es que no es que por reconocer a las pasiones tenemos que olvidarnos de la razón las dos cosas tienen que ir en la sala me parece y me parece que no se ha pasado del discurso de populus perdón del discurso de plebs al populus o sea el discurso nacional de cierre que siempre tendrá que ser incompleto por eso la elección de Schmitt de lo político eso no hay que pensar no hay que ilusionarnos con que lo podamos hacer jamás pero sí hay que empezar a hablar en nombre de toda una nación y no solamente de un sector bueno de hecho Maquiavelo en los discursos habla precisamente de que de las diferencias del pueblo y los grandes dice él yo lo traduzco como el de élite nacen los grandes avances de la sociedad y eso siempre en función de una unidad nacional y ahí me parece que es muy relevante la cuestión que tú das para ir terminando me gustaría un poco volver a una cuestión que mencionabas que me quedo dando vuelta que esto de la guerra de movimientos y la guerra de posiciones tú planteabas un poco el enlace entre la guerra de movimientos como más en términos electorales y la guerra de posiciones como aquel avance en términos si se quiere más culturales más de en esa línea yo identifico que acá en Chile y en el mundo en general se está se está dejando de pensar la situación causal entre una y otra y se está también empezando a trabajar en ambas a la vez no sin complejidades no sin ambivalencia estoy pensando por ejemplo en Grecia pero pienso también en Argentina en la Argentina Alberto Fernández donde precisamente me parece que se está tratando de impulsar o intencionar este este tipo de de guerras en términos militares de manera simultánea pienso también en la en el México de AMLO ¿no? entonces ¿cómo tú ves precisamente en el concierto internacional esta esta imbricación entre ambas guerras si te hace sentido o crees que definitivamente tenemos que privilegiar una por sobre la otra y que tiene una relación de causalidad me gustaría como ir cerrando con esa idea que me pareció interesante mira muy brevemente yo creo que lo ideal sería imbricar las dos ¿no? o sea llevar adelante al mismo tiempo las dos dar la lucha en lo electoral digamos en la para utilizar un término metafórico un poco complejo pero que me parece muy importante en la redescripción paradiastólica ¿no? que es justamente la guerra de los frames es la guerra discursivo comunicacional ¿no? que te permite hacer avances en el tema en el tema más político ¿no? que te permite avanzar eso también depende de los sistemas políticos eso es una variable que hay que tomar en cuenta ¿no? en América Latina es más fácil por los sistemas presidenciales en Europa es más difícil justamente porque rigen aunque no en todos lados sistemas más parlamentarios ahora bien si bien te acuerdas cuando nació Podemos que era una fuerza nueva que todavía tenía digamos recursos limitados experiencia limitada cometieron la construcción o sea yo no tengo ningún digamos es un punto de vista analítico ¿no? yo respeto la trayectoria de Podemos como pocas cosas en la política pero evidentemente esa falta de experiencia y de recursos hizo que se volcaran únicamente a la construcción de una maquinaria electoral que probablemente en ese momento era lo más necesario porque si no no hubieran existido de esa manera si descuidaron la capacidad la posibilidad de trabajar digamos ya más un nivel de inserción en la sociedad civil esos diferentes frentes en el mediano y largo plazo me parece que pagaron un poco ¿no? ese tipo de incluso porque la sociedad civil europea es mucho más densa es mucho más complicada es mucho más presidiada que la sociedad civil en algunos países latinoamericanos donde como decía Gramsci con respecto a digamos a Rusia al oriente más en general es más gelatinosa ¿no? y se puede penetrar de manera más en Europa en cambio las cámaras empresariales todas las asesiones de élites incluso los sindicatos de centro y de derecha incluso ya lo que han penetrado esas ideologías en los sindicatos supuestamente de izquierda funcionan como un dique funcionan como un dique para que cierta un conjunto de relaciones sociales una manera una visión del mundo pueda difundirse y permear digamos de manera más masiva a toda la formación social y esa es una lucha que si no das luego se te viene en sí y entonces sí lo ideal sería llevarla adelante y llevarla adelante vos evidenciaste la la cuestión internacional me parece fundamental porque de la de la cuestión internacional y eso es lo que hemos hecho durante nuestra conversa el tema de las lecciones aprendidas de ver lo que pasa en otros lugares estuvimos pasando hablando de Argentina a Ecuador a España ver que pasa en los demás países aprender de los demás criticarnos de manera constructiva el uno con el otro y sobre todo de ser posible echarnos una mano eso es lo más fundamental Sí absolutamente de acuerdo y a propósito de lo internacional que estamos hablando me gustaría como ir cerrando precisamente con esta idea que tú planteabas hace un rato de que es un poco un sinsentido pensar un populismo transnacional ¿no? que no significa que no hablemos de coordinaciones internacionales en distintos niveles y ahí me parece que es muy importante hacer esa división para no inducir tampoco en esta cuestión ostracista esta cuestión en sí misma es la que podríamos caer para querer decir que no tenemos que casi hablar con los vecinos que podría ser un poco más de repente los proyectos de otro cuño de un nacionalismo de otro cuño ¿no? Claro Me gustaría también tú Samuel fundaste un grupo que se llama Senso Comune Sí, claro que significa imagino sentidos comunes ¿no? En castellano Cuéntame un poco de eso nos interesa un poco saber Senso Comune es una plataforma digamos que se inspira en las ideas del populismo democrático en la idea del populismo de izquierda ahora nos transformamos en media no nos consideramos una organización política intentamos por tres años una irrupción digamos al agón político pero en Italia Italia desafortunadamente no ha tenido las mismas condiciones que había en España por ejemplo en Italia no hubo un movimiento 15M no hubo indignados y en Italia además la protesta social más que la protesta social la indignación con un sistema injusto ya había sido monopolizada por el movimiento cinco estrellas que es un movimiento que fue lanzado por un actor cómico muy famoso en Italia que tenía recursos muy importantes evidentemente y de hecho el intento en el 2011 de traducir ese ímpetu de los indignados en Italia se transformó en un fracaso además lo que tenemos es una y eso fíjate es una en el papel aparentaría ser una digamos una ventaja en realidad ha sido una desventaja tenemos tradición tenemos contenedores de la izquierda con mucho más recorrido mucho más viejo mucho más desacreditados sin embargo que en el momento en que ya se activó la protesta en el 2011 lograron digamos hacerse con ella digamos la 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 cercaron y al cercarla la digamos la sabotearon y la hicieron caer porque ya eran lo mismo de siempre los que la estaban liderando entonces digamos el terreno ha sido mucho más complejo me parece que es una lucha que tenemos que seguir dando porque no hay sujetos en este momento en Italia que encarnen todo ese ideario que hemos estado esbozando en esta conversación por eso vamos a seguir luchando me parece perfecto y nosotros evidentemente siempre observando toda esta experiencia del campo popular a lo largo y ancho del mundo y también siempre también bajo la advertencia de María T.I. ni calco ni copia sino creación heroica esa es como también una de las improntas que tenemos voy a ir terminando una cuestión que hacemos siempre con todos los invitados y invitadas alguna serie que nos recomiende un libro que estén leyendo bueno serie en esta temporada no estoy leyendo guerra y paz de Tolstoy no me permite estoy leyendo guerra y paz no soy muy de serie yo en ese aspecto no soy muy populista tengo un chip muy del siglo pasado no pero si tuviese que recomendar una serie o película en verdad vi una serie recién que me gustó mucho y que además la encontré mencionada en un artículo de un politólogo experto de populismo que si me permites te recomendaría entrevistar se llama Piero Tigui trabajada acá en Chile sí ya está en camino eso ya está en camino muy bien perfecto y la película más bien perdón la serie que mencionaba en su artículo era El puntero El puntero es una figura no sé si la viste El puntero es una figura arquetípica en la construcción del populismo en la Argentina yo sé que ha sido un poco criticada bien conflictiva la imagen por lo peronista pero para mí sale una imagen de esa figura muy humana finalmente muy humana y además para el que no es conocedor de la realidad argentina aunque yo sé que es muy caricatural en algunos aspectos que lo es sí es particularmente divertido y entretenido y te hace entender algunas dinámicas en cuanto a libros bueno un libro que el público italiano conoce muy bien pero tal vez no sea muy conocido el público hispano un autor de mi ciudad que se llama Italo Svevo seudónimo de Etro Schmitz La conciencia de seno una novela psicoanalítica donde realmente los episodios de la vida cotidiana son trazados de una manera muy fina por el autor podríamos considerarlo del Musil italiano más bien tal vez Musil ese título lo veo alemán me parece que es un novela aunque La conciencia de seno de seno perfecto sí lo vamos a pasar ahí ojalá que alguien lo tome yo también vi el puntero me gustó mucho precisamente porque muestra ese carácter como hereje de la política que muchas veces tendemos a invisibilizar y del que hay que hacerse cargo que es parte de y no solo de la política sino que de todas las institucionalidades sociales etcétera bueno Samuel ha sido un gusto realmente un gusto ha sido mío esperemos seguir en contacto con Italia tenemos grandes tareas tanto en Italia como en Chile de construir este pueblo cierto y seguir dando por cierto las guerras de movimiento y de oposición que demandan estos tiempos y bueno seguir conversando hablando y articulándonos así es razonar populísticamente y hegemónicamente al mismo tiempo bueno compañeros muchísimas gracias un abrazo cuídate chau 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 ¡Gracias!